La pachira acuática, también llamada como árbol del dinero, es una planta de fácil cuidado y crecimiento, aunque siempre lo que necesita es luz. Colócala en un lugar donde reciba luz solar indirecta. Cualquier lugar funciona si tiene gran luminosidad, pero sin recibir demasiada luz directa del sol. Se cree que el árbol del dinero es un símbolo milenario para atraer la buena suerte y una invitación a la buena fortuna. La pachira trenzada simboliza la prosperidad y la buena energía. Esta planta no requiere de demasiada agua. Yo le pongo agua cada mes cuando la tierra ya está seca. La puedes colocar en interiores o exteriores. Yo siempre utilizo agua destilada para mis plantas y me ha funcionado muy bien.